Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona de este día. Roberto Pesquera, quien fugió como tesorero durante la administración de Bárbara Botellos Santibáñez, se entregó voluntariamente a la Fiscalía General del Estado la mañana de este miércoles. Pesquera tiene una orden de aprehensión en su contra por el delito de peculado y se encontraba en calidad de prófugo. Su defensor, el abogado y exmagistrado Raimundo Padilla Lucio, se encuentra a la espera de que la Fiscalía General del Estado lo presente. Cabe señalar que el proceso por el que pasará el ex tesorero será con el sistema penal acusatorio tradicional. El Congreso del Estado ha violado el Estatuto del Servicio Civil de Carrera de los Servidores Públicos del Poder Legislativo, ya que realizó diversas contrataciones de personal en este año con sueldos elevados sin emitir una convocatoria para ello. De acuerdo a una respuesta de solicitud de información, la Dirección de Administración del Congreso, a cargo de Omar Mares Crespo, otorgó 23 contratos temporales de enero a la fecha, de los cuales al menos 7 superan el nivel 10, cuyo sueldo es mayor a los 39 mil pesos brutos. Varios pertenecen a Acción Nacional y otros a familiares de directivos en el propio legislativo. El artículo 23 de dicho estatuto establece que en todo proceso para ocupar vacantes o puestos de nueva creación deberá formularse una convocatoria. Argumentando que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato es una institución subsidiaria, fue como su titular, Raúl Montero de Alba, justificó que solo se hagan revisiones en los toritos o separos municipales a raíz de quejas. Zona Franca dio a conocer que de enero de 2018 a la fecha, la Procuraduría de los Derechos Humanos solo ha realizado inspecciones en los toritos de 5 de los 46 municipios. En cuatro de ellas corresponden a seguimientos por quejas presentadas en los municipios de Irapuato, Abasolo, San Luis de la Paz y Celaya. Cuestionado al respecto, Raúl Montero de Alba reconoció que estas visitas se han dado a raíz de quejas, pero agregó que esa es la finalidad de la Procuraduría, revisar inconformidades presentadas. Clip de la historia. Continuamos brindando una justicia pronta, gratuita y accesible. Desde nuestra creación en 1824, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato trabaja para el bienestar social de las y los guanajuatenses. Cumplimos 195 años de impartir justicia más cerca de ti. Quédate pendiente de la información en nuestras redes sociales y en zonafranca.mx y a las 9 de la noche no te pierdas el bloque informativo con Vanille Jaramillo.